¡Luchas! 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 Quiero pedir un aplauso para que puedan haberme dije que me cae mal, pero es un gran luchador. Un aplauso por favor. ¡Luchas! 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 Esa gente Opeca Ocultana Alcaldano Ocultana ¡Luchas! ¡Luchas! Y Nemesis Por todo respeto que me lleve para que me fuiste ya de chingarte Esa gente no quedó contenta porque hoy quería que nosotros o contiene la Madre o contiene la Madre Llevan hoy en tu cuerpo luchas dándonos con todo y salimos hoy a dar una lucha como la de cada semana no esta gente ya se merece sangre sumor lágrimas y por qué no un juego de máscaras contra máscaras ¡Luchas! 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 ¡Luchas!